Bueno, vamos a seguir con más videos de la ley de corriente de Kirchhoff, de la famosa KCL y en este tercer ejemplo vamos a escribir las ecuaciones de Kirchhoff y bueno, lo primero que hay que hacer es numerar los nodos e identificarlos entonces aquí tenemos el nodo 1, el nodo 2, un tercer nodo y el cuarto nodo ok, las corrientes ya están identificadas, tenemos una, dos, tres, cuatro, tenemos cinco corrientes ¿sale? bien, bueno, entonces comenzamos con el nodo 1 y como ya les comenté vamos a utilizar este, beneficios del profesor, lo de entre igual a sale entonces para el nodo 1, la corriente que entra es I5 y salen tanto I1 como I2 bueno, ahí el orden de los sumandos no altera la suma para este nodo, era para el 1 para el nodo 2 las corrientes que entran son I2 también entra la corriente de la fuente dependiente entonces sería más 50 I2 y la que sale es I3 ¿se dan cuenta? bien para el nodo 3 que vamos a poner en rosa el número 3 espantoso el número 3 la corriente que entra es la corriente I1 vean que viene desde aquí ¿ya vieron? la corriente I1 entra y sale otra vez la de 52 y también 50 I2 y la corriente I4 y finalmente para el nodo 4 que vamos a dejar en negro entra la corriente I3 la corriente I4 que viene desde aquí vean y sale la corriente I5 ok, estas son las 4 ecuaciones de la ley de corriente de Kirchhoff ¿sale? ahora, en el ejemplo 4 son dos incisos el A y el B no tiene nada que ver uno con el otro entonces, en el primero nos piden que encontremos cuánto vale I1 en el futuro ustedes lo aprenderán a hacer esto nada más con verlo pero vamos a hacerlo con una ley de corriente de Kirchhoff aplicada a la nubecita esta que tiene el número 1 ¿sale? entonces, calculemosla ¿qué corrientes entran? pues entra 50 miliamperes ¿están de acuerdo? y entra I1 y esto es igual a 0 por lo tanto, I1 es igual a menos 50 miliamperes y ya nada más ok bien para el inciso B me piden que calcule IT entonces definimos un nodo acá arriba y un nodo aquí abajo y vamos a escribir la ecuación del nodo que quieran puede ser puede ser la del nodo 1 o la del nodo 2 vamos a escoger la del nodo 1 porque está arriba pero puede ser la que quieran ¿eh? entonces ¿qué corrientes entran al nodo 1? pues solamente IT ¿no? ¿qué corrientes salen? 10 miliamperes 40 y 20 o sea es 70 miliamperes y la respuesta pues es 70 miliamperes eso vale IT ¿verdad? IT disculpen IT esto es para el nodo 1 vamos a ir a para el nodo 2 ¿qué corrientes entran? entran 10 entran 40 y entra 20 ¿y cuáles salen? y T o sea da lo mismo ¿verdad? esto de que el análisis de dos nodos me da la misma ecuación hablaremos de eso un poco más cuando vemos la técnica de análisis por nodos ¿sale? bien lo que sigue más ejemplos en el ejemplo que vemos aquí como 5 tenemos otra vez dos incisos me piden que encuentre cuánto vale I1 entonces vamos a analizar el nodo de arriba del ejemplo anterior ya vimos que da lo mismo analizar el de arriba o el de abajo entonces va a ser el único nodo se llama el nodo 1 de todos modos y vamos a escribir su ecuación ¿qué corrientes me piden la corriente I1 ¿qué corrientes entran? pues entra la corriente de 10 miliamperes y las corrientes que salen son 4 miliamperes I1 por lo tanto I1 es igual a 10 menos 4 I1 es igual a 6 miliamperes ¿verdad? pues así de fácil nada más ni nada menos para el inciso B es un circuito un poco más complejo ¿verdad? y me piden que encuentre la corriente I1 entonces otra vez identificamos tenemos un nodo 1 el segundo nodo y aquí abajo también hay un nodo ¿eh? vamos a analizar solamente 2 de los 3 nodos vamos a analizar el nodo 1 y el nodo 2 nodo 1 corrientes que entran pues entra I1 ¿verdad? y eso debe ser igual a las corrientes que salen 3 vamos a dejarlo todo en miliamperes si no voy a escribir miliamperes 3 más I2 ¿de acuerdo? y la ecuación 2 sería corrientes que entran entra solamente la de 12 y sale I1 y sale 4 tengo dos ecuaciones con dos incógnitas ¿estamos de acuerdo? me están pidiendo que encuentre de hecho I1 perdón y también I2 las dos incógnitas ahí no no lo había marcado entonces bueno de la ecuación 2 se desprende automáticamente que I1 es igual a 8 ¿no? eso es así directo y por lo tanto de la 1 se desprende que I1 vale pues 3 más 8 ¿no? 11 miliamperes este perdón disculpen eso fue un error hice un despeje que no tiene nada que ver de la 1 se desprende disculpen ustedes que I2 es igual a I1 menos 3 o sea hace 5 miliamperes entonces pues ya tengo mis respuestas es la resolución de dos sencillísimos sistemas de ecuaciones bien ahora el ejemplo que sigue también tiene dos incisos en este caso me piden que encuentre en el inciso A y X y otra vez analizo si quieren ahora vamos a analizar el nodo 2 el de abajo nodo 2 entonces corrientes que entran entra YX y también entra 10YX y sale 44 por lo tanto 11YX es igual a 44 y por lo tanto YX es igual a 4 ¿verdad? miliamperes ¿ya? no más ¿cómo la ven? si es súper fácil ¿no? inciso B el inciso B también vamos a analizar un nodo analizamos el de arriba nodo 1 ya vieron que no importa ¿verdad? en este de acá si hubo algo tramposón que veremos cuando repito hagamos este veamos la técnica de análisis de nodos porque esos dos realmente puede ser cualquiera cualquier de esos tres nodos pueden escoger dos los que quieran yo escogí el uno y el dos porque sí uno entonces aquí abajo nodo 1 ¿cuáles corrientes entran? entra 10YX y entran 12 y esto debe ser igual a lo que sale que es YX y 120 ¿están de acuerdo? y pues hay que despejar YX ¿no? que es lo que me piden entonces paso 10YX menos YX es igual a 120 menos 12 120 menos 12 son 108 y del lado izquierdo son 9YX es igual a 108 YX es igual a 108 sobre 9 y eso sí si ustedes lo dividen les da 12 miliamperes y ¡tarán! se acabó y esa es la ley de corriente de Kirchhoff sale, ¿vale? y ya estaría todo este le seguimos el ratito el ratito